Vamos a hablar de salud porque hubo un impase, hubo un altercado entre la Iglesia Católica y el Gobierno. La Iglesia Católica es representada por el Padre Mateo, que estaba pidiendo un 10% de presupuesto para este sector, salud, y el Gobierno, que respondió a través de tres ministros, el Ministro de Economía, el Ministro de Defensa y el Ministro de la Presidencia. Más allá de los datos, vamos a mostrarles la situación de la gente en los centros médicos públicos. En los hospitales de tercer nivel, algunos pacientes viven un calvario para ser atendidos. Mi hermana lo trajo a mi sobrina, y según aquí, el día martes, miércoles, a las 2 de la tarde, falleció la niña. Empezamos el recorrido por los diferentes hospitales de tercer nivel de Santa Cruz de la Sierra para conocer cómo es la atención y si es gratuita o no. Veamos qué es lo que pasa. Tiene que mejorar mucho, tiene que mejorar. Dicen que la salud es gratuita y universal. No sé, dígame dónde, a ver. Juan y su esposa, al borde de desplomarse, tuvo que esperar varias horas para que lo atiendan, porque el servicio de emergencia se encontraba saturado. Análisis, nada más. ¿Hay que pagar esos análisis? Claro. ¿Cuánto tiene que pagar? Me están cobrando, no sé, la verdad, no sé, pero me dieron un monto que tengo que cancelar. María es el nombre ficticio de esta mujer con el rostro cubierto en silla de ruedas. Su hijo Juan, que la transporta, tuvo que sacarla del Hospital San Juan de Dios y llevarla a otro laboratorio para que le saquen rayos X. Aunque Juan no quiso hablar frente a la cámara, contó que se siente decepcionado del sistema de salud porque muchos pacientes son derivados del hospital por falta de servicios y especialistas. En cada avenida tengo que pagar allá 15 bolivianos, los remedios, tengo que comprarlo por mi cuenta y eso. Mientras tanto, en el Hospital de Niños, Santos Ríos y María Elena Choque piden a la Virgen un milagro para sacarlo a su hijo del nosocomio. Su bebé recién nacido se encuentra internado desde hace dos semanas y trajina todos los días desde el torno. Hasta ahora no pueden jugar, no sé, digamos dicen que estudios, maestros, estudios que quieren tener. Necesitan ayuda para comer, asearse, dormir y vestir. Un servicio que el hospital no les puede dar, pero que la gente pobre necesita. Nos traemos colchita y nos tenemos cartoncita y un mamón que nos pueden hacer. Me trae la mejora sobrada, por Dios. Pese a las mejoras realizadas en la infraestructura de los hospitales de tercer nivel, todavía queda pendiente la calidad y calidez de atención. Y sobre todo, que la salud sea gratuita y universal para todos. Padre Mateo Bautista está en campaña hace algunos meses e incluso ha involucrado a algunos parlamentarios para elaborar un proyecto de ley y que se incremente lo que él considera insuficiente el presupuesto en salud. Pedía y pide 10% de incremento. Ante esto, tres ministros respondieron. Uno de ellos, Juan Ramón Quintana. Y que nos gustaría que llegase a 5. Estamos en esta campaña, 10% para salud. El padre Mateo pedía que se destinara el 5%. Y el 10 de abril lo tenemos al padre Mateo pidiendo el incremento del 10%. Tiene una petición bastante extraña, anómala, casi surrealista. El padre Mateo le está mintiendo a Bolivia, le está mintiendo a la población. El presupuesto que se destina a la salud es del 11.5%. ¿Cómo podemos los bolivianos, los ciudadanos, entender que un padre esté pidiéndole al gobierno, un representante de la Iglesia Católica le esté pidiendo al gobierno disminuir los recursos para la salud? Bueno, el padre Mateo lo que está pidiendo es matar a la gente. Quiere hacer campaña política con el tema de salud. Tiene todo el derecho. Saludar al padre Mateo Bautista que hoy está con nosotros. Padre, buen día. Muy buenos días. Y bueno, seguimos en campaña para una mejor salud para Bolivia. Porque realmente nuestra salud de Bolivia está enferma. Y como ustedes saben, hemos presentado un proyecto de ley, ¿no? Pero lo más curioso es que este proyecto no se debate en el Parlamento. Porque un proyecto de ley es precisamente para que se debate, se mejore. No, aquí ha salido a hablar todo el mundo. Ya solo nos falta que salga la Nemecha a Chacoyo hablando también de otro dato. Pero lo más curioso, lo más curioso, y ojalá que podamos ver el video que tenemos preparado, es que en esta casa el señor presidente Evo Morales habló de un 4% que se dedica a la salud. Yo espero que lo podamos ver también hoy. Y lo más curioso es que el vicepresidente habló... ¿Usted recuerda, padre, en qué momento dice lo del 4% para buscar el video? Lo tenemos, lo tenemos. Yo lo he traído, está aquí, esperemos que ya lo puedan pasar. Fue el 16 de marzo. Una consulta, padre. El programa que nos... Criticaba el ministro y es oportuno preguntarle, ¿por qué el aumento de este pedido de 5% que aparece este pintado, con la mano pintada, a 10%? Sí, ya lo hemos dicho. Nosotros tuvimos un encuentro personal con el señor presidente Evo Morales. Muy grato, muy grato. Donde fuimos hablando todos los puntos que hemos desarrollado en la campaña. Es más, fue una entrevista personal con él, gracias a la mediación del candidato Borda, Rolando Borda, en el que precisamente le dije, señor presidente, queremos que usted sea el primero en ser informado para que vea que esto no es una campaña contra ustedes, ni contra el gobierno. Simplemente que la salud necesita, necesita. Y ya se han dado las encuestas. El señor presidente, ojalá podamos ver el vídeo, efectivamente con un sentido común, sabe que el presupuesto en salud se dedica en 7.168 millones. Esto es fuente del Ministerio de Salud. Según el porcentaje del Producto Interior Bruto, 2,9. 2,9. Según el porcentaje del Presupuesto General del Estado, que como sabemos es de 221.181 millones, es 3,2. Entonces se acerca a un 4. Por eso el señor presidente, que está muy bien informado, dijo un 4. Y en esa ocasión, ¿qué le dijimos? Señor presidente, avancemos un poquito más. Avancemos un poquito más. Subamos un punto. Lleguemos desde 3, 3, poquito, a un 5. Y también, ¿qué le dijimos? Y el próximo año, sumamos un punto, un 6. Cada año, un punto 7, hasta llegar a un mínimo de 10. Así es. Menos mal que el señor Cristiano no se ha ocurrido. Permítanos, por favor, porque estamos a nivel nacional, saludamos a todos los países que se suman a este contacto. Y vamos a refrescarnos la memoria. Usted trajo un video en el programa Que No Me Pierda, en el que usted habla con el presidente. ¿Es así? Así es. Veamos, por favor. Pidiendo usted un poquito más de presupuesto para nuestros hospitales. Y ahí está el 5, dice, 5% para el presupuesto, para la salud, dice. Presidente, me imagino que tiene que superarse esto. Después de reunirme, me dijo el 5% de revisar los datos, estamos en 4% en el tema de inversión en el tema de salud. Falta uno, vamos a seguir mejorando. Pero en el tema de educación, después de Cuba, segundo es Bolivia y en toda América Latina y Caribe en el tema de inversión. Mira, con las inversiones que se va a hacer, en hospitales de cuarto nivel, tercer nivel, segundo nivel, y el complejo farmacéutico, con seguridad vamos a pasar al 5%. Si el presidente dice 4%, pero sus ministros dicen de que este dato está errado, ¿qué lógica tiene lo que plantean los tres ministros? Sí, pero vamos a hacer un poquito, porque esto parece un bingo, ¿eh? El presidente un 4%, el vicepresidente un 11%, el señor Quintana un 11,5%, pero admírese, el ministro de Hacienda un 17,9%, un 17,9%, presupuesto general del Estado, la paz, mayo de 2005. Miramos la página 34, ¿eh? Sí, podemos acercar las cámaras, y ahí vemos educación, 7,8%, salud y deportes, salud y deportes, 6,2%, gasto sectorial, 2015, 14%. Salud y deportes, y en salud no supera el 5%, entiendo. Permítame, Padre Mateo, estamos también con los colegas de la Ciudad de la Paz que tienen preguntas para usted. Adelante, por favor. Claro que sí, Jorge, ¿cómo está? Muy buen día. Padre Mateo, qué gusto saludarlo desde la Paz, estamos en contacto con todo el país. Y antes de realizar la pregunta, Padre Mateo, yo quería que usted, por favor, escuche las declaraciones que ha brindado durante las últimas horas la ministra de Comunicación. Ella le pide a usted informarse, ella también maneja cifras superiores al 10%, dice que el gobierno invierte más del 10% en salud. Escuchemos. ¿Qué le van a decir al señor presidente Evo Morales que ha anunciado públicamente un 4%, que acaso es Jack el Destripador? Marianela Paco, ministra de Comunicación, tiene una opinión respecto al Padre Mateo. Es un sacerdote que debe responder también a un carácter institucional y orgánico. Es un sujeto que ni siquiera cuenta con los datos veraces del manejo en cuanto a destino de presupuesto se tiene del Estado para la salud. Para la ministra, esta situación no afecta la relación gobierno-iglesia. Respeta su institucionalidad y a través de su institucionalidad, de esa estructura jerárquica de la Iglesia Católica, que ha estado en permanente coordinación todo este tiempo con nosotros. Vamos a seguir avanzando para que realmente Bolivia tenga la salud que se merece. Padre Mateo, por favor, su opinión sobre las declaraciones de la ministra Paco y si efectivamente siente usted que este debate está afectando la relación gobierno-iglesia. No, este no es un tema de la Iglesia Católica. Yo no estoy representando a la Iglesia Católica, sino que es un movimiento 10% para la salud. Una plataforma que lo único que pide es que se debata un proyecto de ley. Este proyecto está en la Cámara de los Diputados. ¿Quién tiene que hablar? No tiene que hablar ningún ministro, ni el vicepresidente. Esto lo tienen que debatir los parlamentarios. ¿Por qué no lo quieren debatir? ¿Por qué no lo quieren debatir? Si no la quieren aceptar la ley, el proyecto de ley, no quieren debatir, no quieren tocar el tema de la salud, porque creen que vivimos en Alicia, en el País de las Maravillas, que se lo digan a Bolivia, que le digan, bolivianos, bolivianas, no queremos ni siquiera debatir, subir un poquito más la inversión, porque estamos maravillosamente. Fíjese que estamos bien, que en La Paz, los enfermos de cáncer tienen una bomba de segunda, bomba de cobalto traído de Argentina, y amenazan con crucificarse. Una bomba de cobalto, están pidiendo un acelerador, pero vivimos en el País de las Maravillas. ¿Por qué no quieren debatir este proyecto? Y permítame decir, permítame decir, que hace poco se aprobó la ley de los animales, los perros, los gatos, los burros, los activistas salieron a la calle, ¿no es así? Pues para decir que se apruebe un proyecto de ley. Hasta el presidente fue a acariciar a un perro, ¿no? Oiga, salimos nosotros en una mancha, en una caminata, porque ni marcha, la caminata pacífica. Fíjese que en el paseo del Prado en La Paz, me dice el policía, ¿y no van a ir por la calzada? Oiga, señor policía, y esto es una caminata, ¿cómo vamos a parar el tránsito? Y me dice, ay, gracias, padrecito, es la primera vez. Si nosotros no estamos protestando contra nadie, lo único que decimos, que lleva un mes en el Parlamento, por favor, señores diputados, estudien el proyecto de ley. Que lo quieren desechar, dígaselo al país. Pero, ¿cómo vamos a permitir que se nos diga, jefe de Estado, que el presupuesto es un 4? Insisto, permítanme. Vicepresidente, un 11. El Quintana, un 11,5. El ministro de Economía, un 17,9. Habló el ministro de Defensa. Ahora habla la ministra de Comunicaciones. Pero oiga, ¿esto qué es? Pero, ¿qué intereses tienes? Solamente le pedimos, díganle al pueblo si quieren debatir el proyecto de ley. Díganlo. Y si no lo quieren decir, bueno, ¿eh? Pero esto no es un problema ni institucional. Y después, hay otro punto. Oiga, porque presentamos un proyecto de ley, ¿eh? Se puede decir a alguien que miente en un presupuesto, que los parlamentarios digan, tal, ¿eh? Mire, ¿qué culpa tengo yo? Le pregunto al país. ¿Qué culpa tengo yo? Que estas estadísticas del Ministerio de Salud den coma, 2,9 en porcentaje del Producto Bruto. ¿Qué culpa tengo yo que en un presupuesto oficial, en un documento del Ministerio de Hacienda, se diga que el proyecto de, el presupuesto es 6,2? Oiga, yo no me estoy inventando nada. 2015, un 14 entre educación, salud y deporte. Entonces, por favor, aquí no es una guerra de datos. No es un tema de la Iglesia Católica. En Cochabamba, Diego Viamont también quiere preguntar. Buenos días. Gracias. Muy buenos días al Padre Mateo, a todo el país. Padre, lo que queríamos saber desde Cochabamba es que si usted se siente agredido directamente por el Ministro Quintana, por alguna parte de los estamentos de gobierno, y si va a continuar con esta campaña del 10% después de toda la polémica que se ha armado. Bueno, si a usted un ministro del Estado le dijera que miente y que además está matando a los bolivianos, usted estaría ahora cantando y bailando un caporal, ¿no? Imagínese que me lo dice a mí, ¿no? Si se lo hubiese dicho a cualquier ciudadano, pero realmente ya sabe el señor Quintana que se tiene que retractar, retractar. Precisamente el miércoles yo voy a ir a La Paz, a la Nunciatura, para entregar un documento para que se le dé al Papa Francisco, que por cierto fue mi obispo por siete años. Voy a viajar a Buenos Aires a una Comisión Internacional de los Derechos Humanos, para decirles que por presentar un proyecto, un ministro me ha dicho que miento públicamente desde un poder estatal y que además mato a los bolivianos. Hay una Comisión para América Latina que estos días se reúne en Roma y precisamente uno de los miembros es amigo personalísimo mío y del Papa. Ya tiene el video en su celular porque va a mostrar personalmente con el Papa y le va a mostrar al Papa la imagen donde dice que soy un asesino de los bolivianos. Si el señor Quintana no se retracta, tomaremos las medidas oportunas en esta ocasión. Pero nosotros no queremos hacer una guerra de datos. Nos importa un comino que sea dos, ocho, diez, quince y veinte. Lo que necesitamos es Bolivia, Bolivia. ¿Queremos seguir con que muera una mujer cada ocho horas de cáncer de cuello uterino? ¿Queremos tener de mil niños nacidos vivos, 42 muertos? ¿Queremos tener de mil niños entre 0 y 5 años una mortalidad de 48? ¿Queremos tener una inversión como la que tenemos, paupérrima, en salud? En Bolivia no hay ni un banco de córneas. Tenemos que traer las córneas de Estados Unidos. En Bolivia no tenemos un centro especializado en cáncer de sangre. No se hacen trasplantes de médula ósea. Y eso sí, que se entere el país. Si cuando hay una emergencia grande hay que llevar a nuestra gente a Chile, a Brasil, a Argentina, eso solo lo pueden hacer los ricos o los dirigentes, como lo pasó, quien para descanse al señor Carlos Villega. ¿Cómo estará de bien la salud de Bolivia que el presidente de YPF tiene que ir, que en paz descanse, a Chile? No es un tema del padre Mateo. No es un tema mío. Yo no necesito ningún seguro. Yo estoy muy bien cubierto. Esto es un tema de la gente pobre. Por eso, lo único que pedimos es que se terminen los cuentos chinos, que dejen de hablar los ministros que no les corresponde a nadie. Esto es un tema del Parlamento. Si lo quieren debatir, que le digan. Y si no, que el pueblo escuche. Del gobierno, no nos interesa un proyecto de ley para mejorar la salud. Permíteme, padre Mateo. Hay más consultas en el país. María, con usted. Muchas gracias, Jorge. Simplemente una puntualización. Sabemos que para presentar el proyecto de ley el padre Mateo pretendía recolectar 500.000 firmas. ¿Cómo le está yendo? ¿Cuántas firmas ya tiene? Así es. Este es un proyecto de ley que se apoya siempre con la gente que le diga las necesidades. Por eso nosotros hemos hecho esas caminatas para presentar las realidades. Y lo otro, estamos con 150 libros notariados para conseguir 500.000 firmas. Los libros que están en todo el país. Constantemente. Ahora ya tenemos que pasar a 200 libros porque nos piden de la chiquitanía de todos los lugares del TICNIC. Porque todos sabemos cómo está la salud en Bolivia. Y permítame decir para todo el país que dentro de unos días vamos a bendecir la primera terapia intensiva de niños con cáncer. En Bolivia no tenemos en este momento ninguna terapia intensiva de niños con cáncer. Vivimos en Alicia, en el país de las maravillas. La primera terapia intensiva de niños hay en Santa Cruz, que tiene el único oncológico del país. Solo hay un solo hospital oncológico en el país, en Santa Cruz. Y además lo iniciaron la Asociación de Lucha contra el Cáncer, ni siquiera el del Estado. Pues miren ustedes, los niños están junto con los adultos en la misma terapia intensiva en estos momentos. Viene una comisión internacional, nos cierra el hospital. Bueno, en unos días vamos a tener la bendición. ¿Y quién construye esta terapia intensiva? Las damas argentinas, con un servidor, con la campaña popular. ¿Recuerdan que estuvieron las magníficas? Pero nos vamos a Cochabamba, a la unidad oncológica. Están construyendo un edificio, admírense ustedes, gracias a la telemaratón, porque el gobierno no pone ni un peso. Tiene dos pisos, tienen que subir las camillas, no hay elevador porque no le llega el presupuesto. No pueden construir el edificio para terapia intensiva porque no le llega el presupuesto. Esto es lo que queremos. ¿Queremos invertir en salud más o no? Y esperemos que se abra un escenario de debate. Les agradezco a ustedes por participar de la entrevista. Tenga buen día. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un gusto compartir la entrevista con ustedes. Muy bien. Vamos. Padre, para cerrar, sí es que no se está manejando de buena forma este tema. Y ocurre esto de que en lugar de que se le asigne o que se le deje trabajar al legislativo, interfiere el Ejecutivo. ¿Qué objetivo tiene? O sea, ¿cómo podemos interpretarlo? Bueno, esto se lo tiene que preguntar, ¿no? Al señor vicepresidente, al señor Quintana, a la ministra de Comunicación, al ministro de Hacienda, al ministro de Defensa. Ya se lo digo, solo nos falta que salga la ministra de Chacoyo para decir cuánto tenemos. Es normal, ahora yo permítame que le pregunte a usted como ciudadano, es normal que se prescinde un proyecto de ley para decir, vamos a mejorar el presupuesto. Se puede. Y que venga una avalancha de acusaciones hasta decir que uno quiere matar al país. Señores, si el presupuesto es menos o más, nos da igual. Entonces, ¿el gobierno quiere partir de un 17,9% que es el ministro de Hacienda? Muy bien. Pero ustedes estaremos de acuerdo en que tenemos que mejorar. Entonces, si se necesita un 25, ningún problema. Se necesita un 30. Pero que se debata en el Parlamento. Por eso yo le pido a los diputados y senadores, por favor, debatan el proyecto de ley. Tenga la valentía. Han sido elegidos por el pueblo para darles salud y vida. Entonces, vamos a seguir una guerra de declaraciones y de datos, pero que quede bien claro, a mí el señor Quintana me ha dicho que mato a los bolivianos. Se tiene que retractar porque si no, el padre Mateo tomará las medidas, especialmente con la visita del Papa. El mundo entero se va a enterar que un ministro insulta a un ciudadano solo por pedir más salud para Bolivia. Y le agradezco el tiempo y la explicación, padre Mateo. Esperemos que esto nos lleve a un escenario de debate y no lo ajusticien. Tenga buen día. Gracias. Gracias.